Pues el día de hoy estamos de mantenes largos aquí en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse porque tengo una invitadaza que nos va a platicar acerca de un tema sumamente importante. Ella es la doctora Jeus Flores. La primera pregunta, doctora, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, Abraham, por la invitación. Feliz de estar acá en Grupo Eclipse, la verdad. Muchas gracias por el espacio. Correcto. Primera pregunta, ¿quién es la doctora Jeus Flores, para empezar? Bueno, pues soy una apasionada de la medicina. La verdad es que me gustaría decirlo así. Y apasionada de la vida también. Y pues bueno, siempre emprendiendo cosas en pro de la salud de los ciudadanos en general. Me encanta esa palabra. Correcto. Hay una palabra por allá que es acción. Correcto. Y donar. ¿Por qué hay por allá algo que se llama donacción? Cuéntame, ¿qué es eso? Bueno, este es el último proyecto que estamos manejando. Donacción es una asociación civil que conjuntamos cinco mujeres. Que eso es algo muy importante en diferentes especialidades, como son la parte legal a través de una abogada. Tenemos una psicóloga, tenemos una contadora, una public relacionista y evidentemente una servidora. ¿Qué estamos haciendo con esta donación? Por supuesto, promover la cultura de la donación de órganos y tejido. Ese es nuestro principal objetivo. Correcto. Y pues nos encanta soñar. Así entonces, estamos buscando convertirnos hoy por hoy en donataria autorizada para que en breve podamos recaudar fondos y trasplantar grado. Qué bonito. Y esos pasos para que ese sueño sea realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Platícalo todo, por favor. Mira, de entrada algo muy importante es decidir donar. De entrada por ahí todo empieza con nosotros. En decidir hacernos donantes de órganos y tejidos, porque a veces realmente no saben que los tejidos, como son la rodilla, la piel, las córneas, los huesos, pues por supuesto también se pueden en un momento dado estar donando y ayudar a muchísima gente. Después de esto, comunicarlo a la familia. La gente desconoce que en México la familia es la que nos tiene que autorizar la donación de órganos y tejidos. Yo puedo ser donante, pero si a lo mejor mi esposo no lo sabe, mis hijos no lo saben, mis hermanos, mis papás, pues en el momento en que los coordinadores de donación nos acerquemos, esta donación se va a ver parada porque no hay una autorización por la familia. Entonces, son los dos puntos importantes. Uno, decir sí a la donación de órganos y tejidos y por supuesto platicarlo con la familia. Perfecto. Y después, una vez que ya están el punto uno, el punto dos, ¿cuáles serían los demás? Bueno, la verdad es que estamos promoviendo ahorita que se añadan a nuestras redes sociales, si me permite, por favor. ¿Cómo están en redes sociales? Estamos en como donación en Instagram y en Facebook. Entonces, ahí estamos promoviendo la cultura, dando a conocer qué es la donación de órganos y tejidos, quitando muchos mitos, dándoles verdaderamente datos importantes. A veces desconocemos que una sola persona puede ayudar hasta 100 personas. Increíble. Entonces, esto son datos, no es que ya a lo mejor ni nada más mi riñón puede ayudar a una. No, una persona que diga sí, sí quiero donar y que concretemos esa donación puede ayudar a estas 100 personas. Entonces, esos datos, curiosos pero muy importantes, son los que dejamos en nuestra red. Oye, y si del otro lado de la cámara hay personas que quieren donar, ¿cómo le hacen? Bueno, ahorita definitivamente les invitamos a participar activamente de la campaña de Donación. Nuestra primera campaña, que además nos tienen muy orgullosas, es el cual estamos recaudando fondos para convertirnos en esta donataria autorizada. ¿Por qué? Porque desde luego que si yo me acerco a una empresa socialmente responsable que quiere participar donando el recurso económico, pues le va a ser mucho más atractivo que nosotros podamos decir, somos donataria autorizada. Totalmente transparente todo este proceso para que llegue la gente que lo requiere. Los trasplantes es una necesidad, definitivamente es un proceso bastante oneroso, y lo que hoy queremos es que la gente que lo requiera y que no puede tener acceso a ellos, hoy por hoy, sea una realidad en Yucatán. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con ustedes para donar algo? ¿Para donar recurso económico? ¿Para sumarse a esta bonita causa? ¿Cómo? Bueno, pues les vamos a dejar aquí el link donde en este momento pueden ustedes estar verdaderamente apoyando a esta causa. Pueden estar desde 100 pesos. Yo siempre les digo, de 100 en 100 vamos a llegar a la meta objetivo, que es nuestra primera meta. Después van a venir muchísimos proyectos, ya cerramos por allá un desfile de modas, vienen varias cosas que no me gustaría contarlas, ¿verdad? Porque por ahí dicen que unos años luego los cuenta uno y no se cumple. Y verdaderamente esto ha sido, ¿no? El empuje de cinco mujeres que estamos buscando, que la donación suene todo el tiempo, y que la bondad de la gente, porque además los yucatecos, los mexicanos en general, pero el corazón yucateco es muy grande. Entonces, siempre donan. ¿Qué te motivó a hacer esto? Guau, es una buena pregunta. Varias ocasiones me lo han preguntado. Mire, la verdad es que fue una circunstancia de vida. Yo nunca había pensado ser coordinadora de donación. Agradezco a los cirujanos que en ese momento me dijeron, hoy existe esta oportunidad de especializarse en medicina. Y descubrí el mundo de la donación y del trasplante. Entonces, desde luego tenemos un grupo de cirujanos de trasplante expertos, que son los que hacen la magia en quirófano. Pero sentirme un instrumento, eso es lo que me motiva. El entender que como coordinadores de donación, somos un instrumento entre las personas, las familias, que en un momento difícil de dolor nos dicen, sí, quiero seguir esta cadena infinita de vida, por favor, ayúdanos. Y unir estas dos partes fue lo que me motiva todos los días. ¿Cómo te gustaría despedir esta entrevista de Manteles Largos aquí en tu casa, Grupo Eclipse, doctora? Muchísimas gracias. Agradeciendo de verdad el que se hayan unido, el que crean en este proyecto, porque esto es lo que necesitamos. Gente que entienda que estamos haciendo algo por la sociedad, que verdaderamente estamos buscando cambiar vidas a través de acciones que salvan vidas y agradeciéndoles a ustedes y a todos los que hoy por hoy se van a unir a este proyecto Maravitas. Doctora Jebus Flores, tengo una pregunta. Y eso viene personal de mí para ti. Gracias. ¿Felicidad? ¿A qué es igual para ti? A ver la sonrisa de alguien trasplantado. Eso es la felicidad para mí. Es el poder ver el resultado de un trabajo de mucha gente que está involucrada en este proyecto. Última. Imagínate que del otro lado de la cámara se ve que hay pasión en lo que haces. Y pocas personas tienen esa pasión y te felicito de corazón. Imagínate que del otro lado de la cámara hay un chavo, hay un joven, hombre, mujer, que está indeciso entre meterse al mundo de la medicina, estudiar la medicina y todo lo que conlleva, todos los mitos. ¿Qué le dirías a esa persona que tiene duda? Es una pregunta maravillosa y te la agradezco muchísimo, sobre todo por el mundo globalizado que hoy vivimos. El hecho de servicio. La medicina creo que es una de las carreras como muchas otras, pero es que nos permiten verdaderamente servir a otro ser humano. Entonces, cuando nosotros logramos conjuntar esa pasión que efectivamente tú dices por salvar la vida de alguien, con recibir el pago a través de una sonrisa, creo que ese es el punto. Y si tú logras hacerlo, es un clic y un llamado absoluto para que estudiesme. Agradezco muchísimo. Estamos aquí cerrando esta entrevista con la doctora Jeus Flores de Donacción. Así que de verdad, da esos pequeños pasos de bebé, pero en la dirección correcta. Y te prometo que tu vida va a cambiar. Nos vemos pronto. Vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros, estás en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti.